¿Estarás bien? Claro. ¿Por qué no habría de estarlo? Después de esta reunión tenemos junta con el ministro de Canadá. Espero no lo haya olvidado. No. ¿Cómo podría? Por respeto a nuestra junta, no te parto la madre. Pero ganas no me faltan. ¡Esto no se quedará así! Debes de estar bromeando. Es el que usas todos los días. Pues claro, es mi favorito. Ay, pana. ¿Cómo crees? Atrévase, impresiónale con algo nuevo. Con este traje no hay manera de que el frijol te diga que no. Sí. No estoy muy seguro al respecto. ¿Qué? ¿Cómo que no? Hasta donde yo sé, él piensa que me estoy metiendo con China. Quizá ni quiera verme. Pero no se desanime así. Deberías de aclarar el malentendido, Rusia. ¡No estoy decaído! Estoy preocupado que es muy diferente. Igual si terminara no sería muy grave, ¿no? Pues no. Solo llevan un mes de novios. Ah, no que muy motivadores. ¿Un mes? Pensé que llevaban dos días. Aunque la misma vaina. No te dijo. Se la pasó toda la junta anterior buscándolo. ¿Qué más? Le compró un ramo y cuando finalmente lo encontró, se lo aventó a la cara de lo nervioso que estaba. Y como no le salían las palabras, le gritaba y gritaba gracias. Y el pobrecillo se quedó todo blanco. No puede ser. ¡Cállense! Así no sucedió. ¡Mátase sus opiniones por el plato! ¡Se volvió mi novio y punto! Ya, ya. Tranquilo. Te ves como todo un Casanova ídolo. ¡Ay, qué risa! Voy a matarlos. Entonces, ibas a ver a México, ¿no? No puedo verlo ahora. Tengo junta con Ucrania. ¿Cómo así? Si las cosas han estado muy tensas entre ustedes dos, pana, mejor pospóngalo antes de que el gringo le robe a su tinieblo. Resolve un problema a la vez. La marrana no me preocupa. Sé muy bien que no está detrás de México, por amor. Ayer hablé con Putin y me puso al margen de la situación. Las cosas están empeorando con Ucrania. Y si no asisto, no sé qué llegue a pasar. ¿A todo esto, Rusia? ¿Potin sabe de tu relación? No. Si él llegase a... yo no. Yo... ¡Fresco! En un momento le cambiamos el look y verá cómo se anima. ¿Quiere su traje blanco o marrón? Escuché que lo de hoy es el azul rey. ¡De ustedes no quiero nada! Entonces, ¿así te vas a quedar? Dame el blanco. Ya me voy. Ni una palabra de esto a China, ¿oyeron? ¿Qué tal? Nunca le diríamos ni una palabra a esa serpiente esa. ¿Por qué nos tomas? No es que desconfíe de ustedes. Es solo que él es capaz de cualquier cosa con tal de que lo lleve al festival. Y no quiero más problemas. ¡Adelante! Discúlpeme, señor. Le he traído sus aperitivos. ¡Ya era hora! ¡Rusia invita! ¿En qué momento pidieron de comer? También, señor. Anika Inapop está aquí. Su... asistente. Su... asistente. Su... asistente. Su... asistente. Su... asistente.